Después de la presentación del video que hizo Diego Furmel, Presidenta de la Sociedad Rural, y las repercusiones que eso logró por las redes sociales, se logró de que la provincia, digamos, se acercara, en este caso el director de Vialidad, se acercara a ver el estado de la Ruta 36S, el cual es un estado que desde público conocimiento está en un estado muy malo, casi deplorable, digamos, la ruta. Y bueno, el director vino, vino ese día miércoles, que había prometido que venía el jueves anterior, pero con todas las cuestiones que pasaron por el norte santafesino de lluvias y demás, estuvieron asistiendo a aquella zona. Llegaron recién el día miércoles, con algo de personal, el ingeniero Castoldi, que es el ingeniero a cargo de ejecutar la tropa, digamos, el manejo de la tropa y de las obras. Y bueno, vino el director con su secretario privado, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí empezamos algunas conversaciones y demás, con algunos vecinos que se acercaron, con gente de la sociedad rural, colonos, productores, y bueno, llegamos a un acuerdo, entre paréntesis, de un compromiso de venir a solucionar el problema de la ruta. Y bueno, el compromiso de venir a solucionar el problema de la ruta, digamos, está, hace muy pocos días que pasó esto y todo, pero hasta ahora lo que se viene haciendo es tapando los pozos que se hicieron. Yo cuando leí la nota que salió inmediatamente después de haber transcurrido la reunión, y decía, Vialidad viene con el objetivo de hacer un bacheo profundo. El bacheo profundo no se hizo. El bacheo profundo es lo que se había pactado en la otra gestión hace un año y medio, que vino el ingeniero Gartero, del cual renuncia y asume el SAP, que se hizo en tres o cuatro tramos de la ruta donde la base estaba totalmente cedida, levantaron, compactaron, y eso es un trabajo de bacheo profundo. ¿Esto no? ¿Esto es tapar un pozo? Lo que se está haciendo eso es tapar los pozos. ¿Con qué material? Con un material reciclado asfáltico que se hace en una planta de la provincia. ¿En Pilar? Creo que sí. Al cual la máquina supuestamente tuvieron un problema de caldera o no sé qué, y por eso se demoró tanto en la continuación de los compromisos que habían tenido ellos en la vez anterior. A todo esto estamos hablando de un año y medio. En el término de 30, 40, 45 días máximo, sin que nadie toque la ruta, la ruta vuelve a estar en el mismo estado. ¿Vos decís que después de este trabajo que está haciendo la provincia, si no lo toca a nadie, en 45 días está igual? No lo digo yo, quedó demostrado. La vez anterior vinieron en octubre, el video que firma Diego es en noviembre, o sea que, te quiero decir, no pasaron ni dos meses que la ruta estaba en el mismo estado. Porque el material que le ponen arriba solo es para tapar un pozo en una medida emergente. No es un trabajo, digamos, que se puede llegar a estirar en el tiempo y que sea una solución, digamos, mediana, no digo larga, pero por lo menos mediana que te dure un año o dos. ¿Vos estabas cuando vino el director hoy día? Sí, yo estaba. ¿Vos se lo planteaste a esto? Que si hacen ese trabajo, en dos meses estamos todos juntos. Yo se lo planteé. El director lo que dijo que, obviamente, ellos en este momento son lo único que pueden hacer, ir tapando los pozos. A nosotros, como reclamantes, digamos, como preocupados de semejante cuestión, de una ruta que se ha apagado dos veces, como la ruta 6, digamos, nosotros necesitamos una solución. Yo hace 22 años que viajo, y te voy a contar una anécdota. Estaba alfinado por hilo, ¿te acordás del que dibujaba? Y me dice, pibe, vos sí que la pegaste. ¿Por qué le digo por hilo? Y dice, ahora, en 3, 4 meses, dice, vas a tener la ruta nueva de Matilde. Y pasaron 22 años. Y si bien es cierto que en el primer periodo de Wiener se llegó a terminar el pedacito que faltaba desde la granja para allá, eso, digamos, fue el trabajo de que se terminó de hacer esa parte. Pero después, bueno, pasaron otro montón de cosas por detrás y la ruta quedó en el mismo estado, y no se hizo nada, y no se pintó, y no se perfilaron las alquinas, y un montón de cosas. Hay un problema atrás de todo esto también que viene pegado a la mano del Comité de Cuenca. Y ese problema del Comité de Cuenca es que hay un sanjeo profundo que va hacia el lado norte, que después desembocan los costados de la vía, donde tienen un problema de nivelación, y que es un problema de que hace rato que está. Entonces, ni el presidente del Comité de Cuenca anterior, ni la gestión que autorizó en ese momento la construcción de la ruta, analizaron y estudiaron las descargas fluviales de ese sector, que viene desde la altura del límite Hessler-San Carlos Sur hacia acá. Lo poco que puede invocar en la rechea en boca, y lo demás se desparrama y viene corriendo, y viene para acá.